hola amigas y amigos bienvenidos a su canal malquisedec me encuentro en esta ocasión con la señora rocío ramírez de méxico ella reside en los eeuu de américa rocío ramírez fue testigo de jehová y hoy nos quiere comentar contar su experiencia dentro de esa secta qué tal amiga rocío hola cómo está yo excelente si me escucha si la escucho si la escucho perfecto feliz de estar compartiendo contigo tu testimonio dentro de la secta de los testigos de jehová estoy seguro que vamos a ayudar a muchas personas a salir de esa secta peligrosa muy peligrosa cuéntanos por favor cómo fueron tus inicios dentro de esa secta la secta de los testigos de jehová mi iniciación fue muy no encuentro la palabra verdad de cómo cómo realmente podría yo llamarle pero ustedes podrán darle esa es el nombre al cómo fue que me me inicié resulta que yo me encontraba con mi familia entre comillas mi familia porque nada más eran mis primos y uno de mis hermanos este viviendo en chicago con el afán de salir de la pobreza y nos encontrábamos en méxico entonces este ahí fue donde llegaban los testigos de jehová a predicar y yo fui una renuente de que yo no quería no quería y no quería porque yo pensaba que yo había venido a trabajar yo no había venido a estudiar biblia pero este la persona que mostró interés en tener un estudio bíblico conmigo me mostró mucho mucho amor entre comillas también porque después me di cuenta que solamente era por interés a que yo estudiara y me ingresara como testigo este me mostraba tanto amor que mis mismos primos y mi hermano me decían esa señora te quiere mucho hasta el estudio acompáñala a las reuniones mira ya todos vamos que te cuesta porque no vas tú llegó el momento en que yo de verdad me encontraba sola pues sin padres yo me quedaba sola en la casa y donde vivíamos que por distraerme por lo que fuera yo empecé a asistir que quedé deslumbrada los primeros días que llegué porque decir de verdad reciben con demasiado amor un amor que yo no tuve yo no tuve en mi juventud en mi familia ni nada me recibieron con abrazo con beso con una sonrisa con el una una bienvenida que que de verdad a mí me me impactó y y seguí yendo a causa de esa gran bienvenida que me dieron y me siguieron dando a través de los días que seguí yendo este para eso ahí fue donde yo conocí a mi esposo él ya estaba muy adoctrinado de de hecho él era ya siervo ministerial ahí entonces él este no 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 me no me decía nada por el hecho de que yo solamente estaba estudiando sino que este no lo hice por interés porque muchas personas dicen que al final de cuentas este yo seguí estudiando y hasta me bauticé por interés de casarme con él pero no fue así porque yo fui siempre muy muy reverente se puede decir a las cosas de dios yo siempre tenía en mente de que el meterse a una religión que de veras llega al alma al corazón y uno se bautiza debe de ser por amor a dios y que con dios no se juega eso siempre estuvo en mi mente entonces así fue como pasaron los años fue en mil novecientos ochenta y cinco y este yo continué estudiando y si me bauticé verdad pero porque de verdad yo amé a jehová yo lo amé mucho con qué libro tú estudiaste con el libro vivir para siempre con ese libro y este y si la verdad me me agradaba mucho estudiar yo esperaba a la persona que iba a darme estudio con ese anhelo con ese gusto este yo no sé pero si de verdad fue mucho el amor que entró en mí hacia dios hacia la la misma religión se puede decir llegué a aceptar al cuerpo gobernante a todo 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 lo que se me enseñaba como supuestamente como era en la predicación también me dediqué a la predicación a trabajar de lleno se dice ahí a trabajar para el señor para dios para jehová los sábados sobre todo yo no faltaba hasta que definitivamente al final de cuentas este mi esposo verdad en aquel entonces pues solamente éramos así amigos me pidió que fuéramos novios y después si nos casamos yo escuchaba que luego decían compañeras de ahí de la de la de ahí del salón del reino decían que este que yo nadie nadie de los que se casaban con un testigo de jehová debería de tener problemas en su hogar porque los dos amaban a jehová por lo tanto no debería de haber problemas en ese hogar y yo llegué a pensar lo mismo de verdad no debería de haber problemas yo también decía y yo me llenaba de emoción y decía que hermoso ha de ser casada con un testigo de jehová que bonito es adorar a dios los dos juntos y este yo en mi juventud tuve la oportunidad de haberme casado con con un soldado se puede decir así porque mi crianza fue alrededor del ejército mexicano pero nunca 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 llegué a hacerlo por el hecho de que yo miraba que las esposas de de un de uno del ejército este la mayor parte de su vida se la pasaban solas porque al soldado lo mandaban de partida lo mandaban hacía ciertas misiones y tardaban meses tardaban mucho tiempo y las mujeres siempre solas entonces yo decía yo con un testigo de jehová siempre voy a estar con él fue la mejor elección que hice pues lamentablemente no fue así porque mi esposo ya era siervo ministerial y trabajaba trabajaba 12 horas al día seglarmente en su trabajo y este y los sábados segurito desde temprano nos íbamos al servicio este regresábamos y luego en la tarde me decía que tenía alguna junta con los demás siervos ministeriales o con los ancianos o que tenía una preasamblea que tenía este él siempre fue asignado para la limpieza del de los salones esos que utilizan para las ¿cómo se llama? para las asambleas salones de asamblea para los salones de asamblea y este y que de verdad que difícil fue para mí haber visto que él no tenía tiempo para mí él no tenía tiempo para mí que la mayor parte del tiempo yo estaba sola y siempre sola automáticamente se puede decir que cría a mis hijas solas o sea que te hubiese convenido mejor casarte con un soldado porque por lo menos el soldado ganaba más dinero ¿no? yo creo que sí yo creo que sí ganaba más dinero y no estaba adoctrinado por una secta exacto y otra cosa es que un soldado me pudo haber dicho lo que sentía ¿me entiende? como se dice vulgarmente me la podía hasta haber rayado cuando yo me enojaba pero mi esposo fue uno de los que siempre se mantenían callados siempre estaban callados yo a él nunca lo vi gritando nunca lo vi maldiciendo nunca nada pero yo digo que eso fue muy feo para mí porque cuando él se enojaba lo único que hacía es que se ponía serio muy serio tan serio que me ponía la ley del hielo ¿verdad? y eso es muy feo claro muy feo que yo este yo tenía que hablarle dos tres veces y luego al final me respondía pero muy molesto en el aspecto de que era muy serio que muy a la fuerza me contestaba si yo le decía algo me decía que no este los hermanos de la iglesia de ahí del salón del reino eran primero que yo si teníamos planes para algo cualquier que nos íbamos a ir a comer o algo este y llegaba de repente un hermano a pedirle un favor él luego decía este sabes que vamos a cambiar los planes porque este tal hermano necesita esto o sea que era prioridad la congregación era prioridad la congregación que su matrimonio sí exacto siempre fueron ellos primero y siempre primero y primero y primero y este para mí eso fue muy feo muy feo pero dentro de todo seguimos viviendo así yo como que supe adaptarme porque mi misma mi misma se ganó mi familia al grado de que mi familia decía no lo puedes tener todo en la vida para qué quieres a a otra persona que se la pase contigo pero que sea borracho o que sea mujeriego mira él no es ni mujeriego ni es borracho tiene que tener algo porque pues oye estamos imperfectos todos somos imperfectos entonces yo empecé como a decir no pues sí si tienen razón ni modo adaptarme ¿verdad? entonces yo sí me enojaba él no yo sí decía todo yo soy muy expresiva y él no pero aún así pasaron los años pasaron los años pero yo ya miraba anomalías muchas anomalías dentro de la organización y este y cuando yo le decía a él mire Pedro esto mire el otro porque él se llama Pedro Ramírez este y entonces luego él mismo me decía no digas nada deja las cosas que están pasando así muy tranquilo porque él es muy tranquilo pero así me decía deja las cosas que están pasando porque tenlo por seguro que si tú lo estás mirando es porque Dios también lo está mirando tú no puedes hacer nada ni yo tampoco pero Dios Jehová siempre ellos nunca dicen Dios dicen Jehová dicen pero Jehová sí y él se va a encargar a su debido tiempo así es que déjaselo a Jehová siempre me decía eso mire que hubo un caso muy grave allá en Chicago de un este de un testigo de Jehová que violó a sus cuatro hijas este y nadie había hecho nada entonces fui yo hasta ahorita se van a enterar allá que fui yo la que llamó la policía este pero todo se manejó de una forma en que en que yo dije que no se supiera cuando hice la llamada de que no se supiera quién hizo la llamada ni nada una llamada anónima este como así anónima y lo hice porque una de sus mismas hijas fue la que me dijo lo que estaba pasando por eso con seguridad yo hice todo eso y si lo metieron a la cárcel al al testigo de Jehová y así sucedieron muchas cosas muchas anomalías le digo que estaban pasando que si tú no llamas si tú no llamas a la policía por el testigo de Jehová que violó a esas niñas en la congregación lo hubiese encubierto exacto lo hubieran encubierto así mero hubiera sido entonces este porque ahí dentro de la organización todo se maneja bajo el agua bajo la mesa perdón si bajo el agua de que nada nada es este como se dice de que pues no importa que lo sepa la gente que no 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 ellos de que no que no se entere la gente debemos de ser discretos mire hermana le pido que sea discreta porque hay que cuidar el nombre de Jehová hay que cuidar el nombre de Jehová mire ya Satanás ha ensuciado ha inmugrado el nombre de Jehová y nosotros no lo vamos a inmugrar más no lo vamos a ensuciar más así es que debemos de ser discretos si me entiende era lo que es lo que siempre dice ni siempre me decían bueno pues siguieron pasando los años le digo yo seguía mirando muchas cosas muchas cosas muchas cosas hasta que ya después pasaron horas ahora sí que los años pero a mí me faltaba el valor de salirme nada más decía yo que me iba yo a salir y nada más decía yo que me iba yo a salir pero no lo hacía y pero no lo hacía porque realmente me faltaba el valor hasta el año este se puede decir que en el año 21 fue cuando yo dije definitivamente yo ya lo pensé bien y si me voy a salir pues mire usted que hablo ah le dije yo a mi esposo que yo ya ya no iba yo a ser más testigo de Jehová entonces él me dijo dice si de veras ya no vas a ser testigo de verdad dice tienes que hablar con los con los ancianos habla con los ancianos y diles porque si no lo haces tú lo hago yo o te falta el valor así me dijo pues a mí me picó mi orgullo y luego le dije yo no a mí nunca me ha faltado el valor para hacer las cosas le dije yo si tengo que hablar con los ancianos ahorita mismo lo hago y este y si levanté el teléfono de verdad sinceramente por un lado si me arrepiento mucho de haberlo hecho porque de ahí se me vino yo no no se puede decir la destrucción de mi familia tú tenías hijo dentro con ese con tu esposo dos dos hijas tuvimos dos hijas dentro de de ese matrimonio dentro de la organización este y mire que llamé a uno de los ancianos y le dije yo que yo ya no este que me quitaran si es que me tenían anotada en algún cuaderno en algún libro que por favor me borraran que borraran mi nombre porque yo no quería ser más testigo de Jehová y me todavía me dijo cuál es la razón hermana y le dije mire por favor le estoy pidiendo que por favor borren mi nombre porque yo ya no quiero ser testigo de Jehová o se lo vuelvo a repetir y me dijo no no hace falta entonces le dije que pase buenas noches y cerré la llamada y mi esposo escuchó para eso resulta que ya mi hija andaba de novia con otro testigo de Jehová pero una hija que viene siendo la menor ya andaba con un testigo de Jehová como novia y este qué triste fue oiga que cuando mi hija me dijo que tenía un poco algo tenía de un problemita con este muchacho y le dije le voy a le voy a decir a tu papá cuando yo me acerqué a decirle a mi esposo él no me contestó y le vuelvo a hablar y no me contestó entonces me le acerco y le digo bueno le estoy hablando ¿por qué no me contesta? entonces solamente me quedó mirando y me dijo bueno pues tú has de saber cuando en eso voy y le digo a mi hija y entonces dice ella ¿sabes por qué no te contestó mi papá? dice porque a ti te anunciaron anoche como expulsada dice tú dejaste de ser testigo de Jehová y por eso mi papá ya se portó así contigo entonces yo me sentí muy mal ¿verdad? porque pues oiga no había razón para que él ya me tratara así porque yo no cometí realmente un pecado yo no yo no fordiqué no adulteré no robé no violé no nada simplemente expresé mi deseo de quererme salir ¿me entiende? y luego me expulsaron y sin haber estado yo nada más me anunciaron ahí como que ya estaba yo expulsada en la en la en ¿cómo se dice? en la reunión en la plataforma en la en la reunión sí entonces este ya pasó ese día para eso él ya no ya no me habló definitivamente le hablaba yo y él se hacía que no le escuchaba no me escuchaba pues mire qué triste fue que en octubre en octubre del año veintiuno yo escuché mucho yo estaba acostada y escuché mucho ruido de los niños porque ahí estaban mis nietecitos tres nietos la hija mayor y y mi esposo escuché mucho ruido y entonces me levanté y voy a ver y resulta que todos estaban con bolsas saliendo de la casa y les dije yo ¿y qué pasó? le dije ¿a dónde van? él no me dijo nada siguió sacando bolsas y fue mi hija la que me dijo dice es que nos vamos a ir a dormir a mi casa o le dije está bien si nada más se van a ir a dormir está bien entonces nos vemos mañana pero no fue así oye se fueron y definitivamente ya no regresaron este fue doloroso para mí porque se llevaron mis nietos dejé de ver a mis hijas y dejé de ver a mi esposo y este o sea te dejaron se fueron todos y te dejaron sola me dejaron sola incluido tu esposo wow si se fueron se fueron todos pero la más pequeña se quedó pero ella trabajaba todo el día y nada más llegaba a dormir y al otro día bien temprano se iba yo no la miraba realmente yo no la miraba pues resulta que en un día oiga yo veo que entra corriendo mi esposo pero no me habló nada más entró corriendo y atrás de él la nietecita mayor de 11 años en ese entonces y que agarro a la nieta y le digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? le dije ¿a dónde van? y fue ella la que me dijo en secreto dice cállate abuelita dice es que nos vamos ya para Atlanta porque va a ver va a ser el compromiso de mi tía dice el compromiso con su novio yo sentí muy feo porque hicieron una fiesta en grande en Atlanta de compromiso de bodas que tuvo mi hija con ese muchacho y yo no si yo no le hubiera preguntado a la nieta yo no me hubiera enterado entonces mi esposo así como entró salió corriendo porque lo único que fue a traer fue un traje entonces pues ya yo no dije nada se fue fíjese que después de eso empezaron a llegar este mucho cajas de aquí de Amazon pues resulta que estaban llegando yo me enteré porque después ella mi hija la que se iba a casar la pequeña abrió las cajas para hacer los arreglos ahí en la sala y yo pude haber visto que era precisamente eso para arreglar el salón donde iba a hacer la boda este compró el vestido de novia tampoco lo vi no lo conocí no nada de todo esto para no hacerse las largas este ella se casó invitó a los del salón del reino invitó a la gente que ella que estaba envuelta en su entorno hasta los de su trabajo pero su madre no estuvo o sea tu familia te tenía totalmente marginada porque tú no quisiste seguir en la organización marginada y tu esposo yo supongo que no se había divorciado de ti y también te abandona hasta la fecha hasta ahorita no nos hemos divorciado hasta ahorita este ya vamos a hacer dos años en octubre de que yo no sé nada de él no sé absolutamente nada de mis hijas ellas yo no sé si sepan de mí este pero se acabó el matrimonio de nosotros a causa de la organización yo busqué ayuda traté de hablar con los ancianos este ninguno ninguno aceptó hablar conmigo de hecho uno habló conmigo por teléfono y solamente me dijo que este que ellos no podían obligar a mi esposo a hacer nada que él no quisiera una cosa yo tengo una curiosidad ¿cuántas hijas tú tienes y todas son testigos de Jehová? las dos son testigos de Jehová solo son dos las dos son testigos de Jehová las dos son bien adoctrinadas este están casadas pero sí porque la otra es la de los tres nietos y luego la más pequeña pues es la que este la que se casó en esos días que yo no fui invitada yo claro tuve muchos arranques porque soy bien acelerada yo de verdad quise agarrar un taxi este como yo sabía este donde vivía donde estaba mi esposo yo dije de seguro él va a ir tiene que ir ahí me voy a plantar con el taxi cerca y cuando él salga yo me le voy a pegar atrás si voy a llegar y cuando estén en la ceremonia yo voy a entrar y ahora sí que me corran delante de todos yo estuve dispuesta a hacer eso pero al final de cuentas no lo hice por no arruinarle por no arruinarle ese día tan feliz a mi hija porque si yo pensaba digo yo sé a mí no me falta el valor para hacerlo yo lo puedo hacer y nadie nadie puede ni meterme a la cárcel porque no voy a venir no voy a llegar como pegándole a nadie no voy a llegar ofendiendo a nadie este pero al mismo tiempo si lo hago voy a arruinar completamente ese día bien feliz de mi hija que es un día muy feliz porque se va a casar con el hombre que tanto ama por esa razón no lo hice me aguanté este pero antes de eso quiero mencionar que este yo había tenido una amiga esa amiga pues era del mundo ella no era testigo de Jehová esa amiga era este se puede decir muy triste su vida y se apegó se apegó mucho a mí y ella cuando supo que nosotros estábamos rentando me dijo que ella me quería vender una casa y este y me dijo te la voy a vender bien barata de verdad dijo porque eres mi amiga y si me la vendió muy barata la casa fíjese usted que este cuando hicimos los papeles le dije que yo no iba a firmar que lo iba iba a firmar mi hija la menor ella me pidió que por favor no lo hiciera no lo hagas dice por favor firma tú y yo le dije no quiero que firme mi hija porque mi hija yo conozco quien es mi hija primero no puede hacerle nada a su madre porque soy su madre en primera y en segunda porque ella ama mucho a jehová ella no haría nada en contra de jehová no haría nada en contra de su madre que firme ella después de tanto que insistí permitieron que ella ella este firmara de verdad fue la peor estupidez también que hice porque cuando pasé se desencadenó todo esto que estoy platicando resulta que mi hija me dijo cuando yo me salía a un con una señora que me fui a una como se dice a un evento que tuvo en su iglesia que me dijo que la acompañara y si fui pero yo no pertenezco a ninguna iglesia simplemente fui de visita y cuando yo regresé las chapas de la casa de las puertas estaban cambiadas y este y con una nota en la puerta que decía que nadie podía entrar a esta casa este si había alguna pregunta que se llamara a ese teléfono y estaba el número de mi hija la pequeña si le llamé y le dije que qué pasó por qué me estaba haciendo eso y me dijo tú sabes por qué dice y definitivamente no puede entrar nadie y yo ahí sí me ganaron las lágrimas y le dije oye no tengo a dónde ir estoy automáticamente en la calle por qué me haces esto y me dijo lo siento mucho esas son las reglas esa es la nota y no puedo hacer nada le dije por favor haz algo porque no me puedo quedar en la calle mija soy tu madre mira lo que me estás haciendo yo creo que se conmovió un poquito porque dijo está bien ahorita le voy a hablar a otra testigo de Jehová que está dentro de la casa dice que te abra dice pero te doy 15 días para que te salgas así me dijo pero esa fue la que tú compraste y tu hija te echas de esa casa porque asististe a la reunión de otra religión no fue porque asistía a otra religión sino porque yo ya había yo ya me había salido de la organización entonces todo lo que me estaban haciendo yo lo veo así realmente es así porque por eso mire cuando yo escuchaba antes cuando estaba yo bien adoctrinada que luego escuchaba que decían que la organización de los testigos de Jehová es una secta muy peligrosa yo me carcajeaba me reía me burlaba porque decía yo si como nosotros andamos predicando con las metralletas o con la bazooka por eso nos llaman una secta muy peligrosa y jajajajaja pero realmente no se necesita una bazooka ni una metralleta para matar a la gente para no se necesita nada de eso no se necesita todo eso para decir que es una organización peligrosa realmente si lo es si lo es porque realmente realmente matan el alma matan el amor el orgullo matan el deseo de seguir viviendo ahora entiendo porque muchísimos testigos de Jehová cuando son expulsados se suicidan porque hay muchísimos testigos de Jehová que al salirse que los expulsan si se han suicidado y yo sé de muchos casos y yo llegué a pensar en hacerlo yo también analicé la idea de suicidarme porque yo me quedé sin nada sin nada absolutamente pero mire ahora si digo yo que con la ayuda de Dios seguí adelante viviendo al día nomás a lo que surgiera el día y este y pues aquí seguimos vivos aquí seguimos vivos al final de cuentas mi hija vendió la casa al final vendió esa casa fíjese cuando yo supe que la iba a vender la iba a vender en ochenta mil pues yo dije que me la vendiera a mí dije que me la vendiera a mí entonces me dijo si realmente la quieres este pero todo fue por medio de texto porque ya no hablaba conmigo ni siquiera por teléfono entonces cuando dijo si realmente la quieres dice este dame ciento cincuenta mil dólares o sea a ti al doble a mí me la estaba vendiendo al doble imagínese y con este y dándole cierta cantidad de dinero de entre y todo me lo puso bien difícil pero bien difícil entonces de plano desistí y le dije que entonces siguiera haciendo su trato de venderla por otro lado porque yo no por esa cantidad yo no podía comprarla y mire al final la vendió y yo tuve que desalojar la casa y este y yo ahorita no sé nada de ellos que yo sepa ellos no me han buscado y este y yo ando entre comillas este en la calle verdad en la calle entre comillas pero realmente porque realmente no lo estoy tengo un techo bendito sea Dios este porque encontré un trabajo para poder pagar la renta y este pero estoy sola tan sola digo yo que hasta el perro que tenía yo se me murió fíjense nada más tanto que quería yo ese perro y también se me murió y así es que quedé completamente en la calle sin nada para pero antes de eso yo puedo asegurar que todo fue para presionarme para que yo regresara como testigo de Jehová todo eso fue porque sí y todo lo puedo asegurar cien por ciento o hasta más del cien por ciento porque yo bajé mi orgullo y fui a buscar a mi esposo y cuando él salió yo fui yo fui que le dije hasta cuándo hasta cuándo usted piensa continuar con todo esto porque yo le hablo de usted a él siempre le hablé de usted por eso le dije hasta cuándo usted va a continuar con todo esto y él solamente me dijo hasta que tú tú lo decidas hasta que tú regreses como testigo de Jehová ese día volvemos a ser una familia con eso él me lo dijo todo él me lo dijo todo que todo lo que estaba pasando fue para presionarme entonces este para mí de verdad este mi familia por parte de mi madre que son mis hermanos mis hermanas que se enteraron de todo esto me empezaron a presionar a decirme regresa no importa que ya no creas en nada regresa para que recuperes tu familia para que recuperes a tus hijas este nunca pude traté pero nunca pude y hasta la fecha no puedo no puedo ni siquiera imaginarme uno sabe que es una secta ya es difícil que uno pretenda volver por más que ni siquiera como puede usted imaginarse como puede usted imaginarse estar sentada escuchando dos horas la reunión sin creer nada de lo que están diciendo como puede usted andar con su con su portafolio y su montón de revistas predicando si usted no cree lo que va a decirle a la otra persona si ahora lo que siento es lástima ver a las personas cuando están en sus carritos ahí parados en las puertas fíjese me dan lástima cuando andan tocando las puertas si me entiende si si entonces ahora y yo volver a hacer lo mismo ver aquella persona que está estudiando y que va a bautizarse digo y yo meter a más personas a esa secta y no lo hago no lo hago y aquí ando mire así es no parece que es increíble porque obviamente una vez uno está uno es testigo de Jehová porque ignora la realidad no sabe uno cree que es la religión verdadera pero una vez que uno sabe que ya es una secta que hace daño es difícil volver con qué ganas uno está ahí dentro hay personas que sí lo han hecho pero yo no podría tampoco no no yo no puedo no puedo y me duele tanto mire que al principio es fue tan difícil yo no podía dormir este porque sentí que todo el mundo se me vino abajo el haber perdido todo en un ratito porque automáticamente es como si si se hubieran muerto así porque no sé nada de ellos ellos no los veo no los escucho no nada no sé nada de ellos en un ratito haber perdido a todos a todos y este fue muy feo para mí pero ya voy a hacer dos años le digo y si no me morí al principio pues yo creo que ahorita menos entonces si ya no me morí ya no me morí tu familia tus hijas tu esposo tienen algún tipo de comunicación contigo le digo que nada absolutamente no sé nada de ellos nada porque no sé ni dónde viven no sé nada amiga pero cuál fue el detonante de que tú quisieras abandonar la organización yo sé que tuviste varias cosas que te hicieron dudar pero qué fue lo que más te impactó que tú dijiste hasta aquí llegué fíjense que se acumularon varias cosas se acumularon varias cosas este ya habían pasado muchísimas cosas pero en aquel entonces cuando estoy hablando del ochenta y tantos del noventa y tantos todo eso no existía el internet como ahorita existe no había nada así como ahorita todo lo que tenemos a la mano entonces ahora que fue precisamente en el año veinte en el año veintiuno yo me profundicé a ver este estos canales apóstatas que les llaman ellos y yo me quedé sorprendidísima sorprendidísima porque empecé a darme cuenta como pude haber visto de que la la biblia de ellos está completamente ahorita precisamente la biblia nueva la que dicen ellas ellos la mejorada se dice mejorada no si si o como se dice la mejorada la han mejorado según ellos bueno tiene más de cincuenta textos que están completamente muchos de ellos son quitados están quitados este y nada más es la de ellos otros textos no los quitaron pero están cambiados eso le digo que se acumularon fueron como varias gotas varias no fue una fueron varias gotas las que derramó el vaso luego de que la biblia de ellos este fue traducida por este espiritista como se llama como le llaman Greenbrier como le llaman este pero es un espiritista si es un espiritista entonces se fue ahí donde yo me puse a llorar me puse a llorar y a llorar que como era posible y que como era posible eso que ay no entonces yo abordé a mi esposo todavía antes de que pasara todo esto y le dije yo a él y él me dijo como va a ser posible me dijo que tú estés mirando eso como es posible que tú puedas pensar que la biblia dice esté cambiada y nada más movió la cabeza y se dio la media vuelta y no me dijo nada porque él no es expresivo él no es expresivo él no no grita no nada les digo entonces se dio la media vuelta y ya no me hizo caso ya no me escuchó no nada pero yo este seguí mirando volví a mirar y ya miré que también la fecha donde ellos dicen de que pues realmente 1914 no existe no fue así como ellos dicen claro todas esas fechas proféticas son un invento ellos han predicho todo eso varias veces han predicho la resurrección y nada ajá exactamente entonces cuando yo empecé a ver pero ya para eso me metí también a buscar en el internet realmente cuando fue que fue la destrucción de Jerusalén empecé a ver y miré que todo no concordaba todo no concordaba le digo fueron varias botas varias gotas que derramó el vaso fue cuando yo ya dije yo ya no quiero ser más testigo de Jehová y fue que él me dijo pues si realmente no quieres serlo habla con los testigos de Jehová este o lo hago yo o te si no te falta si te falta el valor ¿me entiende? fue ahí donde lo que hice ¿sí? bueno eso fue lo que pasó en realidad hiciste lo correcto es una decisión muy dura te entiendo y ahora tienes tienes menos iluminación bueno es una dice que está bien permítame se está poniendo así porque está ya está lloviendo tanto y se puso bien nublado ah ok bien nublado déjenme prendo la luz déjenme prendo la luz ok ajá no bueno eso que tomaste la decisión correcta es duro es duro tener que pasar por eso porque prácticamente tu familia te abandonó de verdad que yo no he pasado por eso ni quisiera tener que pasar por eso eso debe ser terrible porque el mayor apoyo que tiene el ser humano toda la persona es de su familia ¿no? y que tu familia te abandone por una secta eso es muy cruel y eso es lo que promueven los testigos de Jehová los testigos de Jehová promueven eso eso no es algo aislado para que las personas que están viendo la entrevista lo sepan no es algo aislado que hizo la familia de Rocío eso es lo que el cuerpo gobernante les manda hacer que si un familiar abandona la secta el resto de familiares tienen que abandonarlo y contigo lo cumplieron es increíble el daño que puede hacer una secta una secta que destruye familia es muy peligroso ser testigo de Jehová ojalá que las personas que vean esta entrevista tomen eso en cuenta quienes sean simpatizantes de esa secta exacto exacto por eso vuelvo a repetir no se necesita un arma para destruir una familia no se necesita un arma para destruir una persona porque yo sentí que me destruyeron completamente de verdad yo me siento bien destruida amiga la verdad que consejo le quisiera dar tú a los testigos de Jehová que están viendo esta entrevista los testigos de Jehová activos fíjese que yo lo único que les dijera es que si realmente aman a su familia si realmente aman a Jehová precisamente por ese gran amor que le tienen a Jehová y a su familia que se esfuercen de verdad y se profundicen a estudiar pero a estudiar la Biblia y a estudiar también este los como se dice la historia también a estudiar historia porque una y la otra cosa sí concuerdan pero que dejen de estudiar las revistas que las revistas no están basadas realmente en la Biblia solo son manipulación incluso no están basadas en la Biblia ni en la historia tampoco ellos alteran lo que la Biblia dice alteran lo que la historia dice exacto es una secta muy manipuladora hay muchas pruebas de eso de hecho yo les recomiendo aquí a todos esos testigos de Jehová que tienen dudas que sé que hay muchos que están viendo esta entrevista que tienen dudas de la organización les recomiendo un libro que escribió un ex miembro del cuerpo gobernante Raymond Franz él era sobrino de un presidente de la organización que se llamaba Frederick Franz bueno Raymond Franz escribió un libro luego de que fue impulsado el primero dejó de ser miembro del cuerpo gobernante y después fue impulsado él escribió un libro que se llama crisis de conciencia yo lo vi yo vi todo todos los volúmenes que él sacó claro porque no solamente es un libro exacto ese libro crisis de conciencia ahí él destapa todas las falsedades de los testigos de Jehová habla de las profecías fallidas de muchas cosas que la organización ha ocultado y que la mayoría de los testigos de Jehová actualmente no saben ese libro lo pueden conseguir gratuitamente en internet crisis de conciencia y también lo pueden comprar en Amazon que no sé creo que cuesta como 50 dólares sí ah bueno entonces tú también leíste ese libro es muy importante para despertar fíjese que también eso contribuyó y también me llegó al alma también como me me ocasionó el llorar el llorar porque se puede notar se puede ver el este el sentimiento y la veracidad con la que habla este Raymond contrarme claro sí sí amiga Rocío de verdad que tu historia es muy triste es triste porque es una historia que no ha concluido de verdad que eso de que tu familia no quiera hablarte eso no puede terminar así yo quisiera que tu familia reflexionara abandonara esa organización y haya unidad familiar que es lo que en realidad Dios pide esa organización de verdad que es una de las peores sectas que existen en el mundo es muy triste tu historia bueno tú puedes contar con mi apoyo con el apoyo de la comunidad que nos sigue que siga el canal de verdad que es muy triste que tengas que pasar por eso que no puedas ver a tus hijos a tus nietos a tu esposo porque todavía estás casada es importante que las personas sepan todo el daño que puede ocasionar para que me vea bien ahí está mejor claro y bueno amiga muchas gracias de verdad muchas gracias por haber contribuido con tu testimonio sé que es muy triste contar esas cosas pero yo sé que tú quieres ayudar y bueno este canal va a contribuir a que tu historia sea difundida de verdad que te agradezco mucho que hayas abierto tu corazón y que hayas compartido tu historia con todas las personas que nos están viendo no sé si si quieres si quisiera mandarle un mensaje a tu familia por aquí si es que llegan a ver el video no lo sé puede ser yo lo dudo verdad yo lo dudo porque están muy adoctrinados pero probablemente alguien más lo vea y se los haga saber este fíjese que a pesar de todo lo que me han hecho porque si me hicieron muchas cosas más no creo que porque solamente platiqué unas cosas este me dolió demasiado el el que me hubieran discriminado de esa forma el que me hayan eliminado dentro de esos eventos tan importantes que fueron para mí como el la veras el que hubiera yo asistido a la boda de mi hija como su madre que soy y cosas así este estoy agradecida mucho con Dios de que no les guardo odio no les guardo rencor no les guardo nada de eso este yo sigo queriéndolas mucho hablo de ellas verdad de mi esposo también no lo odio no le guardo rencor no nada pero yo estoy segura que con él jamás volvería yo como esposa ya no volveríamos a ser una familia una pareja pero con mis hijas yo creo que siempre serán mis hijas yo siempre seré su madre aunque ellas me no me quieran verdad no me eliminen de su vida ellas para mí siempre estarán presentes y decirles que el día que pues la vida da muchas muchas vueltas el mundo es muy pequeño y uno nunca sabe en qué momento uno puede encontrarse o necesitar de su madre y si un día ellas necesiten de mí pues yo estoy ahí yo estaré ahí y estoy aquí verdad es lo que puedo decirles que yo sigo amándolas con toda el alma con todo el corazón eso es yo te entiendo claro tú obviamente no estás adoctrinada no vas a seguir la norma de esa organización de abandonar a la familia gracias a Dios tú ya no tienes esa creencia bueno amiga de verdad muy agradecido por haber contado tu historia que es muy es muy triste de verdad que siento mucho que hayas tenido que pasar por eso y bueno estoy seguro que esta historia va a ayudar a muchas personas y deseo de todo corazón que la situación con tu familia mejore lo deseo de corazón bueno vamos a hacer lo posible de que eso sea así amigas y amigos hasta aquí ha llegado esta entrevista el testimonio de la señora Rocío Ramírez es una historia impactante si tú consideras que este video es de valor por favor agradecelo con un me gusta compártelo con tus amigos y si no te has suscrito al canal por favor suscríbete muchas gracias Rocío Ramírez gracias a usted muchas gracias amigas y amigos hasta luego